El arquitecto Luis Barragán Morfín nació en Guadalajara el 9 de marzo de 1902. Estudió en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara y obtuvo simultáneamente el grado de arquitecto bajo la tutela de Agustín Basave. Viajó a Europa por dos años en donde visitó los jardines de las ciudades europeas, los de las villas italianas y de las costas del Mediterráneo. En 1936 se trasladó a la Ciudad de México, donde ejerció su profesión y explotó su enorme talento en grandes obras como la Capilla de las Capuchinas, las Torres de Satélite, los Clubes Cuadra San Cristóbal, Fuente de los Amantes y la Casa Giraldi. Su combinación de colores, espacios abiertos, jardines y más de 30 obras lo llevaron a ser ganador del premio Pritzker en 1980, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibirlo. Barragán nunca se casó ni tuvo hijos, siempre estuvo rodeado de amigos y de sus paisajes. Debido al Parkinson, falleció el 22 de noviembre de 1988 en su casa de Tacuba en la Ciudad de México. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal y depositados en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Con información de Mara Martínez, Notimex.